Ayer por primera vez me había obligado a robar. Cogí una manzana y un par de tomates. Me sentí muy culpable. Me fui a casa preguntándome, ¿hasta cuándo va a dar todo esto? Me escondo al llamar a mi madre para preguntar cómo está. Tengo miedo cuando me equivoco en algún párrafo, alguna coma. Una palabra mal interpretada por un cliente. Solo pienso en no llamar la atención. No puedo perder mi trabajo. No puedo permitírmelo. El otro día fui a que me hicieran un escáner. Tengo unos dolores que no me permiten pensar ni dormir. No hay día en que no me pregunte si tendré algo malo ahí dentro. No sabré nada hasta dentro de seis meses. Si puedo pagarlo. Ya ha llegado la carta. ¿Qué le digo a mi familia? En una semana tendremos que abandonar la casa. No sé qué hacer. No sé a quién acudir. No he hecho nada. Y el joven al que tienen en el suelo tampoco. Solo llevaba una pancarta. Está sangrando. Me cogen en molandas y me estampan contra la pared. Solo quiero que me escuchen. No soy un delincuente. Hacienda me ha pedido unas facturas de gasolina. Ahora me obligan a pagar. Que dice que no puedo meter como gasolina. Y me reclaman. No puedo pagar. ¿Dónde está la justicia? No me ha pedido unas facturas de gasolina. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Ahora me obligan a pagar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!